Te paraste, se desencaraste. Señoras y señores, imitá a la estelita. Afortunadamente, por el bien de la sociedad, ya no hay más cachetazos a las mujeres en televisión, pero a mí me la puede dar, la cachetada. A ver, Lula, por favor, acá. Yo estoy con mi mujer, ¿ok? Sí. Y vos estás en la barra y qué sé yo, y de pronto yo descubro que no solo la estás mirando con todo, sino que un gestito, ¿ves esa cosa? Ay, que acuerdos. Perfecto, perfecto. Y ahí viene una discusión que no... Yo estudié con Chávez, con Paula Chávez, pero... Sí. Hay una discusión después. Y entonces, ¿viste qué lindo lugar, no es cierto? Sí. Vamos a quitar acá como 40 veces igual. Bueno, pero hay mucha gente, gente tan linda. ¿Qué haces? Vale. Nada, no, nada. Gente linda, gente, viste, que... Sí, la escenografía. Pará, ¿qué te pasa a vos? No. ¿Qué? Pide, ¿qué te pasa a vos? Arnaldo, André. ¿Qué te pasa a vos? ¿Qué son esos gestitos? No, esa es tu mujer. Ah, sí, ¿qué estoy haciendo con ella? No, la veo mucho en los mamones, me gusta mucho cómo canta. No, 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 no me toques, no me toques, ya estoy muy nervioso, estoy muy nervioso. Pará, ¿a quién te comiste, Arnaldo, André? Ah, me levantás la voz, me levantás la voz a mí. Te levanto la voz porque me la banco toda. No te lo voy a permitir, ¿sabes? ¿Qué? No te lo voy a permitir. No te lo voy a permitir, ¿sabes por qué? Ojo, eh. Porque mi mujer se la respeta y tú, como dicen en Venezuela, la irrespetas. No la irrespeto nada. Sí. ¡Cállate! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Cállate! 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 ¡Por eso había que actuar! ¡Qué lindo, Arnaldo! Además tenés un sentido del humor y te reís. Y la voz que tienes, hijo de puta, cuando me levantó la voz. Te juro que me puse muy mal, no esperaba que me levantaras la voz. No te laves la cara por un mes. Perdóname, no, no, no quería. No te la laves.